¿Cuál es la conexión que ahora mismo existe entre Twitter, Bitcoin, un país como El Salvador y Las Remesas? Aquí creo que estamos ante algo muy pero muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace apenas unos momentos me topé con una noticia que se me hace muy interesante y es esta que tiene que ver con Bitcoin y su disposición a aceptar Bitcoins como fuente de pago entre los usuarios de esta plataforma. Pero voy a leer la noticia tal cual como la encontré y por favor cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Twitter habilita el envío de propinas en Bitcoin a otros usuarios. Esta función ya está disponible para dispositivos de Apple y pronto también lo estará para dispositivos tipo Android. Twitter permite desde este jueves a los usuarios de dispositivos de Apple enviar propinas denominadas en Bitcoin a otros usuarios desde esta red social. La función estará disponible lo más pronto posible también para dispositivos de Android. Esto lo ha explicado Esther Crawford, jefa de producto de Twitter, en una reunión con periodistas internacionales. La red social encuadra esta nueva función de micropagos que está disponible en todo el mundo como una medida más de su estrategia para conseguir nuevos ingresos para los creadores de contenido de la plataforma. Abro comillas, y esto lo dice Esther Crawford, creemos que todo el mundo tenga acceso a vías de monetización. Las monedas digitales que animan a más personas a participar en la economía y ayudan a la gente a enviarse dinero entre sí a través de las fronteras. Y con la menor cantidad de fricción posible, esto nos ayuda a conseguirlo, manifiesta Crawford. Y sigo leyendo, Twitter estaba aprobando esta función desde mayo y esta función es denominada como Tips Jar o tarro de propinas o recipiente de propinas en algunos países. Con la decisión anunciada el día de hoy, esta red social amplía la posibilidad a todo el mundo y además incorpora la posibilidad de que estas propinas sean denominadas en Bitcoin. Las transferencias serán a través de aplicaciones llamada Strike, muy popular para hacer pagos entre propietarios de criptomonedas. Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, es uno de los grandes partidarios de Bitcoin. Él participa habitualmente en foros y conferencias en los que defiende su utilidad como un método descentralizado para arreglar la economía mundial. La razón por la que siento tanta pasión por Bitcoin, esto lo dice Jack Dorsey, es en gran medida por el modelo que usa. Es una tecnología fundacional de Internet que no está controlada ni influenciada por ningún individuo o entidad gubernamental. Y esto es lo que Internet quiere ser y que con el tiempo será, manifestó Jack Dorsey a principios del año 2021. Esta noticia se me hace muy interesante por dos motivos. El segundo de ellos para mí es el más importante. El primero porque Twitter está intentando, como se afirma en el reportaje, está intentando encontrar medios para que los creadores de contenido que están dentro de la red encuentren alternativas para monetizar ese contenido. Y a través de la monetización del contenido, es lo que yo supongo, se logre una mayor escala en la calidad de ese contenido. Algo muy parecido a lo que hace YouTube, que compartiendo las ganancias por publicidad con los creadores de contenido, ha permitido que esta plataforma explote no solamente en la cantidad de usuarios que son los que consumen el contenido, sino también en la cantidad de creadores de contenido y esto también se ha traducido en una mayor calidad de este contenido. Creo que esa es la primera conclusión para Twitter y esto se podría traducir en una gran oportunidad de negocio para la plataforma, pero para nosotros los inversionistas podría ser que estemos ante algo muy importante. Pero yo lo estoy viendo también desde otra perspectiva, un poco más macroeconómica y es desde el punto de vista de las remesas, es decir, el dinero que personas que se van de un país hacia otro país se ganan ese dinero trabajando y de vuelta regresan parte de ese dinero a sus familias. Esos son las remesas. Si por ejemplo, durante el año 2019, estos son datos de la ONU, Durante el año 2019, más de 200 millones de trabajadores migrantes enviaron más de 554 mil millones de dólares a sus familias en la forma de remesas y esto solamente si tenemos en cuenta a los países de menores ingresos. Las remesas totales globales son un poco más de 700 mil millones. ¿Quiénes son los migrantes que son los que con frecuencia envían remesas? Son aquellos trabajadores temporales que se trasladan a trabajar a otro país. Son, por ejemplo, personas también que trabajan en las embajadas de estos países o también los trabajadores de organismos gubernamentales como la ONU, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional. Pero también allí se pueden incluir los trabajadores de multinacionales que son enviados a distintos lugares geográficos del mundo para cumplir una actividad. Creo que este esquema lo representa bastante bien solo para los que no entienden a priori de lo que estamos hablando. Estimados, perdonen por interrumpirlos, pero si te interesa profundizar tus conocimientos sobre estos temas, quiero invitarte a realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o de Value Investing. Es un entrenamiento a través del cual, primero, aprendemos a identificar pepitas de oro desde el punto de vista fundamental, aprendemos a analizar compañías de gran calidad fundamental para determinar qué lo son y al mismo tiempo aprenderemos a invertir en ellas cuando cotizan con descuento. Invertir en calidad cuando cotizan con descuento, esto es inversión en valor. Si crees que yo te puedo aportar en ese proceso, aquí debajo te dejo un link. Entrenamiento avanzado de Value Investing. Revísalo y si tiene sentido para ti, nos vemos en los entrenamientos. En el año 2020, estas remesas se redujeron hasta los 540 mil millones de dólares por la crisis ocasionada por el COVID. Pero, por ejemplo, las remesas enviadas a Latinoamérica y el Caribe, que es una región en la que yo tengo especial interés, ya que soy colombiano, las remesas enviadas hacia la región fueron de aproximadamente 103 mil millones de dólares durante el año 2020. Esto es muchísimo dinero. Pero existe una cuestión bien importante aquí. ¿Cuál es el costo de esas transacciones? Según el Banco Mundial, esto es una fuente oficial, según el Banco Mundial, en términos generales, los costos de enviar una remesa a Latinoamérica o el Caribe fueron durante el año 2020 del 5,6%. Antes de continuar con este fantástico video, si tú quieres profundizar en temas económicos o en la comprensión de la macroeconomía y cómo las distintas variables económicas afectan o pueden afectar nuestras decisiones de inversión o el resultado de nuestras inversiones. Mi sugerencia es que realices nuestro seminario La Economía Explicada en 15 lecciones. 100% online, 100% video. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. No es teórico, intentamos explicar cómo funciona la economía y cómo podemos utilizar este conocimiento para mejorar la toma de decisiones de inversión. Si esto tiene sentido para ti, revisa los detalles. Nos vemos en los entrenamientos. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica que más remesas reciben? El primero de ellos es México con cerca de 43 mil millones de dólares. Esto fue para el año 2020. Le sigue Guatemala, República Dominicana, Colombia con casi 7 mil millones de dólares y El Salvador con casi 6 mil millones de dólares. Y hago énfasis en El Salvador porque a continuación vamos a comentar algo acerca de ellos. Siguiendo con El Salvador, este es el país número uno en términos de lo que las remesas representan dentro de su PIB o dentro de su economía. Si el costo de las transacciones por remesas es del 5,6%, entonces solo en El Salvador se pagan comisiones de transacción superiores a los 330 millones de dólares. Si acabamos de decir que las remesas totales enviadas a la región latinoamericana son de 103 mil millones de dólares, entonces estamos hablando de que los costos de enviar remesas totales a Latinoamérica son de aproximadamente 6 mil millones de dólares. Estos son gastos y comisiones que los intermediarios financieros cobran a los migrantes por enviar remesas a sus países de origen, estoy hablando de compañías como Western Union o MoneyGran entre otras. ¿Por qué asocio esto con la noticia de Twitter y la posibilidad de utilizar esta plataforma B-Strike para enviar Bitcoins desde un país hacia otro país sin costes de transacción y sin tener intermediarios de por medio o por lo menos intermediarios no tan costosos? ¿Y por qué lo asocio con El Salvador? Porque este país es el primer país del mundo que a partir de este mes de septiembre, creo que fue a principios de septiembre, comenzó a aceptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. El Salvador hace ya algunos años es una economía dolarizada y por este medio pudo llegar a controlar la inflación y llevarla hacia niveles mínimos, pero ahora aceptando el Bitcoin como una moneda de curso legal está permitiendo que las personas dentro de El Salvador puedan realizar todo tipo de transacciones y operaciones utilizando el Bitcoin. Acabamos de observar que durante el último año El Salvador recibió cerca de 6 mil millones de dólares en remesas y que estas remesas representan el 24% de su economía y que si hacemos los cálculos por costos de transacción anualmente sus ciudadanos pagan en términos de gastos y comisiones hacia intermediarios financieros en este caso hacia intermediarios de remesas un poco más de 330 millones de dólares anuales si estamos haciendo referencia a uno de los países más pobres de la región y también a una de las economías más pequeñas del mundo y que esta economía en conjunto se podría ahorrar por año un poco más de 330 millones de dólares en comisiones y costos de transacción solo si hablamos de las remesas estamos haciendo referencia a un gran impacto económico si esto lo extrapolamos a toda la región latinoamericana que recibe un poco más de 100 mil millones de dólares en remesas estaríamos hablando de un ahorro potencial cercano a los 6 mil millones de dólares pero este número cuando lo hablamos en términos macroeconómicos suena muy pequeño aquí que es lo interesante y quiero que todos ustedes me ayuden a analizar yo trabajé en un banco y lo que mostraban todos los análisis y todos los estudios que realizamos al interior del banco es que cuando reducíamos los costos de transacción los clientes tendían a realizar más operaciones y esto no solamente ocurre cuando se reducen los costos de operar con el banco sino cuando se reducen los impuestos atribuibles a las operaciones financieras las personas tienden a realizar más transacciones y esto hace aflorar la economía esto permite expandir la economía por ejemplo, en el banco en el cual yo trabajaba del cual por supuesto no diré su nombre en aquella época solamente vendiendo chequeras con el costo de las chequeras solamente con la venta de las chequeras se pagaba la nómina de todo el banco solo con la venta de chequeras a los clientes cuando se reducían los costos de transacciones las operaciones de los clientes se disparaban esto es lo que yo creo que va a ocurrir con el Bitcoin el Salvador es el primer país del mundo que lo permite como una moneda de curso legal pero creo yo que esto se va a convertir en tendencia ¿por qué? no es porque me guste Bitcoin toda la vida he sido crítico del Bitcoin sino porque sencillamente pienso que cuando un producto o servicio le facilita la vida a sus usuarios y cuando en este caso desde el punto de vista práctico reduce de manera significativa los costes de transacción creo que inevitablemente las personas lo utilizarán lo utilizarán porque el ahorro a largo plazo el ahorro en su vida diaria el impacto en sus economías será muy importante amigos antes de continuar recuerda que si deseas construir tu propia cartera de inversiones y que le quieres dar un enfoque de alta calidad fundamental pero también un enfoque de acciones que no solamente son de calidad sino que remuneran con dividendos crecientes y quieres que esta cartera sea diversificada y que reúna todos los elementos que faciliten de una parte aumentar el potencial de rendimiento al mismo tiempo que reducimos los riesgos no solamente porque se trate de acciones de calidad sino porque se compran con descuento si deseas construir tu propia cartera nosotros te podemos ayudar aquí debajo te dejo un link sobre todo si crees que con mi experiencia este camino como inversionista se te puede facilitar yo durante muchísimo tiempo he buscado información sobre bitcoin para poderlo entender no había logrado entenderlo porque es que lo que tiene el internet es que hay muchísimos charlatanes y hay muchísimos vendedores de humo o de personas que hablan de lo que no saben o de personas que te quieren vender historias o de ignorantes que sencillamente se ponen frente a una cámara a hablar y a esparcir su ignorancia y esto dificulta muchísimo que personas como yo entiendan lo que hay detrás o lo que podría ocurrir o como nos podríamos beneficiar yo solamente comencé más o menos a entender lo que podría representar bitcoin después de que vi el siguiente video que compartiré con ustedes y que veamos lo íntegro y lo comentaré hacia el final es una entrevista a Javier Milei de la Argentina por favor escúchenlo y rematamos este video y me preguntaron también mucho sobre las criptomonedas viste que hoy estamos todos como locos con las criptomonedas estás enterado sobre el tema ¿sabes algo? no, bueno, de hecho yo soy profesor de teoría monetaria 1 y teoría monetaria 2 por concurso así que estoy al tanto del tema el problema es que a ver el dinero tiene tres funciones digamos que es reserva de valor eso digamos las criptomonedas las cumplen sin ningún tipo de problema el otro punto es lo que se llama unidad de cuenta eso siempre podés encontrar un tipo de cambio por decirlo de alguna manera y después tenés lo que se llama medio de pago generalizado pero eso está vinculado al curso forzoso ¿y qué es lo que pasa? por ejemplo poné la Argentina Argentina los políticos te roban con impuesto inflacionario seis puntos del PBI bueno, o sea la gran batalla a ver vos tenés toretes en el mundo como Stiglitz o como la mierda de Krugman sí o digamos la digamos otros representantes nefastos digamos que defienden los intereses de los políticos yendo contra las criptomonedas y la realidad es que las criptomonedas son maravillosas ¿por qué? porque devolverle el dinero a quien lo creo que es el sector privado o sea el dinero es un invento privado pero que los estados se lo apropiaron entonces lo que hay que tener en cuenta es que la gran batalla es contra los políticos chorros que nos quieren estafar mediante el uso del banco central pero Dios pero hay que tener claro el problema o sea a ver ¿por qué te crees que digamos o sea los políticos de mierda te quieren crear las criptomonedas de los gobiernos ¿para qué? para competirte y para y fíjate en la perversidad un excelente instrumento diseñado por el sector privado ellos lo quieren usar ¿para qué? para trackearte las transacciones y robarte con más impuestos haciendo más efectiva la presión fiscal ¿para qué? para que ellos digamos parásitos de mierda gasten más dinero o sea una locura entonces hay que tener muy claro digamos cuál es la pelea es decir festejo pero clamorosamente las criptomonedas porque sería el regreso del dinero privado para los privados pero hay que tener en cuenta que el estado utiliza el monopolio de la violencia para asegurarse el curso forzoso por lo tanto digamos o sea si queremos tener criptomonedas tenemos que ir contra los políticos chorro por algo digo yo quiero eliminar el banco central es lo que acaba de decir Javier yo cuando vi esto yo más o menos comencé a entender que podría ser que aquí hay algo muy interesante todavía desconozco muchísimos aspectos técnicos sobre todo en términos de la seguridad jurídica y legal por ejemplo es muy interesante lo que yo les comenté sobre el salvador y su autorización para que el bitcoin sea una moneda de curso legal y ellos me imagino que lo que intentan también es beneficiarse de todas las infraestructuras tecnológicas que se construirían en ese país si se convierten en un polo de desarrollo de este tipo de tecnologías o si muchas personas con conocimiento se trasladan al salvador para beneficiarse de un ecosistema que allí se podría construir pero el salvador desafortunadamente no es un centro de poder donde se toman decisiones otra cuestión que yo quiero comentar con ustedes es la siguiente y es el tema de twitter ¿cuál podría ser el beneficio potencial para twitter al permitir que sus usuarios realicen pagos entre ellos utilizando el bitcoin? si nosotros analizamos el gráfico el precio de cotización de twitter está cerca de los máximos vistos en su salida a bolsa por allá en el año 2013 la tendencia es alcista este es un gráfico mensual si nos vamos a un gráfico semanal la tendencia sigue siendo claramente alcista si nos vamos a un gráfico diario que es lo que yo estoy haciendo en este momento está recuperando en el gráfico diario esa tendencia alcista de hecho creo que ayer jueves 23 de septiembre subió más del 5% creo no estoy completamente seguro y si nos vamos a un gráfico de 4 horas la tendencia también en twitter es claramente alcista es decir es alcista en múltiples marcos de tiempo yo lo quiero dejar simplemente como reflexión y recuerden que esto no es un consejo de inversión o una sugerencia de compra sencillamente pensemos en todos los elementos que hemos analizado durante este video porque podría ser que estamos ante una oportunidad no solamente en términos de bitcoin allí yo no me quiero meter pero pensemoslo desde el punto de vista macroeconómico en el sentido de las remesas o en el sentido de todo el volumen de negocio que esto podría significar para twitter plataformas como paypal ya están aceptando transacciones con bitcoin imagínense si otras muchas plataformas lo empiezan a hacer y otros muchos comercios electrónicos lo comienzan a utilizar y si el uso del dinero se comienza a desintermediar cuáles serían los ahorros en términos macroeconómicos de todo esto y vía la vida real o es decir vía la solución de algunos de los problemas para la mayoría de las personas pongo el ejemplo de las remesas pero existen muchísimos otros ejemplos vía la vida real como el bitcoin se podría llegar a imponer como un sistema para desintermediar las transacciones que realizamos a diario los seres humanos estimados recuerden que casi todas las imágenes que utilizamos dentro de nuestros vídeos en invertir aprendiendo son tomadas de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de instagram que encontrarán en el mundo de habla hispana sobre temas de trading y de inversiones no es la tercera ni la cuarta ni la quinta ni la décima ni la veinteava es la mejor sencillamente por la gran cantidad de contenido de calidad y la gran cantidad de valor que allí aportamos revísala arroba instagram invertir aprendiendo aquí abajo te dejo el link lo dejo hasta aquí como siempre si este tipo de vídeos te parece de valor por favor déjanos un gran pulgar arriba de esta forma obligaremos al algoritmo de youtube a que este contenido sea visualizado por muchísimas otras personas a las que les podría interesar si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte y por favor comparte nuestro contenido en tus redes sociales antes de que se me olvide recuerda solicitar los 15 vídeos gratuitos pero privados de nuestro curso gratis de bolsa aquí debajo te dejo un link con los detalles los solicitas y le enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto